Se ven en el robo campeón, robo campeón, robo campeón Se ven en el robo campeón, robo campeón, robo campeón Pesando el sabor del loco, vamos a copar todas las tribunas Como vosotros y flores, tomando ritmo y porca y pa Es la visión del infierno, no se escoja que nos alcanza A ver que se lo dedico a la puta madre que nos mandó Se ven en el robo campeón, robo campeón, robo campeón Se ven en el robo campeón, robo campeón